Afloje y retire todos los tornillos que se muestran. Retire la tapa de plástico. Desmonte el tapón de plástico. Vacíe los restos de tóner en una bolsa de plástico con cierre hermético. Rellene el cartucho con tóner. Vuelva a colocar el tapón. Monte de nuevo la tapa de plástico. Vuelva a colocar todos los tornillos. Desmonte el chip antiguo y sustituyalo por uno nuevo.